Aquí se espera que los termómetros puedan alcanzar los 32 grados. Un día soleado que, como ven, muchos han aprovechado para pasear o realizar alguna actividad deportiva al aire libre. Como les decimos, hoy sábado, una jornada marcada por esas temperaturas más altas. Fíjense en el mapa de variación previsto para hoy. Suben los termómetros en prácticamente todo el país, excepto en las Islas Canarias. Y ese ascenso va a ser más marcado en muchas zonas del interior, fíjense, del norte, del centro, incluso del sur del país. Aquí en estos puntos, que vemos en colores más intensos, en color rojo más fuerte, los termómetros podrían ganar entre 6 y 8 grados. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como el día está marcado por esa tranquilidad de la que les hablamos, esa estabilidad con cielos despejados en prácticamente todo el país. Tan solo a primeras horas veíamos algunas brumas en el Cantábrico, también en la zona del área del Estrecho, y algunas nubes en las Islas Canarias. Pero esas nubes, poco a poco, conforme han ido avanzando las horas, se han ido retirando para dejar paso ya a cielos más despejados. Esto del país, como les decimos, hoy predominio de sol. Y mañana domingo será una jornada en la que todavía a primeras horas les hablamos de algunas brumas matinales en el Cantábrico. Fíjense, también intervalos nubosos aquí en el Cantábrico, en el área del Estrecho, así como en el litoral de Andalucía Oriental. En las Islas Canarias, algunas nubes al norte del architielago y en el resto del país, cielos bastante despejados, tan solo con estas nubes de tipo alto en la mitad norte de la península. En cuanto a las temperaturas, hemos visto al principio cómo hoy van a subir en muchos puntos, sobre todo del interior, y mañana continúan subiendo, pero ese ascenso ya no va a ser tan marcado, además no va a afectar a tantos puntos de nuestra geografía. Se notará más el ascenso en el norte del País Vasco y también de Navarra. Y un poquito más suave subirán los termómetros en otros puntos del extremo norte, también de la zona centro y del sur, dejándonos todavía esos valores bastante elevados, propios todavía del verano, en torno a los 34-35 grados. Como ven, estabilidad y temperaturas un poco más altas en estos últimos días del verano. Por nuestra parte nada más, nosotros como siempre les esperamos esta noche, que pasen una feliz tarde. Adiós. Temperaturas más altas en puntos del interior del país y cielos despejados han marcado esta jornada de sábado 15 de septiembre. Muy buenas noches, estamos a punto de despedir el verano y lo vamos a hacer con calor y con un tiempo bastante tranquilo. Un calor que hoy hemos notado, sobre todo en muchos puntos del interior, ya que las temperaturas han subido en prácticamente todo el país, excepto en las Islas Canarias. Fíjense en el mapa de variación de hoy, subían en todas estas zonas, creemos, en colores, y de forma más marcada en muchos puntos del norte, del centro y del sur, aquí en esos lugares que los vemos en colores más fuertes, los termómetros han ganado entre 6 y 8 grados. Mañana todavía continuamos hablando de valores altos, siguen subiendo, pero ya no va a ser una subida tan marcada y además, fíjense, ya no va a afectar a tantos puntos de nuestra geografía. De forma notable tendremos ese ascenso en el norte del País Vasco y en Navarra, también suben, pero de forma algo más suave en otros puntos del extremo norte, del centro, y también... Si observamos la imagen del satélite Meteosal, vemos como hoy ha sido un día muy tranquilo, con cielos despejados en prácticamente todo el país tan solo. A primeras horas teníamos algunas brumas matinales en el Cantábrico, así como en el área del Estrecho, y también algunas nubes en las Islas Canarias, pero estas nubes, poco a poco, con el paso de las horas, se han ido retirando para dejar paso a cielos más despejados. Unos cielos despejados que también hemos tenido en prácticamente toda la península. Y el domingo será una jornada en la que todavía a primeras horas sí que hablamos de algunas nieblas en el litoral Cantábrico, también intervalos nubosos en esta zona, así como en el área del Estrecho y en el litoral de Andalucía Oriental. En las Islas Canarias, algunas nubes al norte del archipiélago y en el resto de la península, fíjense, cielos despejados tan solo con estas nubes de tipo alto en la mitad norte del país. En cuanto a las temperaturas, hoy, como les decíamos, han subido muchos puntos del interior, mañana continúan subiendo, pero ya ese ascenso afectará a menos puntos, sobre todo se notará en el norte del País Vasco y en Navarra, y en el resto todavía seguimos con valores altos, por ejemplo, en la zona centro, en torno a los 33-34 grados. Repasamos ahora, a través de esas imágenes que nos envían ustedes, desde diferentes puntos en nuestra geografía, el tiempo de estos días, último fin de semana del verano, para disfrutar de las playas, como por ejemplo de esta, la playa de Boloña, en Cádiz. También en Málaga, los más madrugadores, a las 9 de la mañana, ya estaban pisando la arena. Y en Valencia, amanecían, como vemos, con un tiempo muy tranquilo, también con cielos despejados, y si quieren aprovechar este fin de semana para disfrutar al aire libre y no van a la playa, pueden hacerlo en este embalse que nos enviaban desde Badajoz. Hasta aquí la información del tiempo. Nosotros, como siempre, volvemos mañana. Feliz noche. Adiós.